Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 24 ya del modo Carrera Major con el Villarreal del Club de Fútbol y madre mía que episodio nos espera, madre mía, lo estáis viendo ahora mismo en pantalla del calendario nos toca para empezar partidazo contra el FC Barcelona, el líder actual de la Liga Santander, madre mía ya sabéis que nosotros vamos bastante mal en la Liga Santander, luego tenemos partido muy importante de la Champions League contra el FC Bayern, bueno el Bayern de Múnich, madre mía, partidazo también, necesitamos al menos puntuar obviamente si ganamos será mucho mejor, pero bueno yo creo que puntuando también nos serviría va a estar complicado, va a estar complicado, está la clasificación de la Champions League bastante ajustada y hay que ponerse las pilas y si podemos ganar este partido va a ser muy muy importante luego tendremos partidos, bueno contra el Leganés de la Liga Santander y partido de la Copa del Rey contra el Alavés que si no me equivoco es, son los 16avos aún, si no me equivoco no sé si es la vuelta, ya jugamos contra el Alavés, sí jugamos contra el Alavés y empatamos a uno, o sea es un partido también importante, o sea al final tenemos partidos muy muy importantes jugamos de visitante, quedamos uno a uno, wow pues está complicado eh, así que bueno hay que ponerse las pilas y bueno vamos allá, vamos a ver que alianción ponemos contra el Barcelona porque no lo tengo claro no lo tengo claro y más con la plantilla que tenemos ahora mismo que ya sabéis que no estoy contento con ella que ahora en el mercado invernal haremos un cambio bastante fuerte creo yo y bueno vamos allá, vamos a poner el partidazo contra el Barcelona madre mía partido contra el Barcelona y jugamos al final con la alineación titular o sea ningún cambio, la alineación titular con la que solemos jugar y aquí a ver la clasificación como está ahora mismo, toca remontar, toca remontar estamos a 11 puntos de Barcelona, bueno si ganábamos estaríamos a 8 sería siendo una gran diferencia pero bueno al menos recortar un poquito al Barcelona estaría bastante bien vamos a intentarlo y vamos allá, venga, vale le mal para Bacambu, sigue Bacambu tira Bacambu, se le va alta, que rabia reato para Bacambu, mira Bacambu, Bacambu que recorta, tira Bacambu de nuevo gol, 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 gol de Bacambu con un poquito de suerte hay que decirlo pero golito de Bacambu y nos adelantamos 0-1 en el marcador contra el FC Barcelona ni más ni menos, que buena Bacambu, bien, bien, bien hemos tenido un poco de suerte pero bueno, menos mal, menos mal vamos, hola ese Amu Castillejo por favor, sigue Samu, sigue Samu, tira Samu Castillejo que golazo de Samu Castillejo, madre mía, que bien estamos jugando, que partidazo está haciendo Samu de verdad que partidazo está haciendo y ahí lo vemos, celebrando el 0-2, que bien por favor, que bien wow, es que como lo ha dejado sentado, que bien ha hecho, madre mía, si la verdad que jugadorazo Samu Castillejo, increíble para marcar el 0-2 vale, bien, Sergio Roberto, cuidado para Samu de nuevo, Sergio Roberto, vale, bien, bien, no estará, no estará por favor, no puede ser, no puede ser, no puede ser Paco el Cácer, madre mía, nos marca Sergio Roberto madre mía, que cagada de defensa un poco y bueno, la verdad es que olía gol esa jugada, olía gol y finalmente nos han marcado, Sergio Roberto nos ha marcado, madre mía, ahí ves la cagada ahí Grimaldo, que lástima, Paco el Cácer y Sergio Roberto, nos marca, bueno, 1-2, partido apretadísimo Lemar, va a tirar la falta de Lemar, es bueno, golazo, golazo de Lemar para marcar el 1-3, madre mía que falta, increíble, y el portero, Cilesen no ha hecho nada, eh, no ha hecho prácticamente nada no se ha movido, no sé, ha sido como muy sencillo marcar, muy bien, que bien ha tirado Lemar muy bien colocada, y muy buen gol, 1-3, partido yo creo que está hecho minuto 74 increíble, eh, ganarle al Barcelona después de la racha que llevamos, será increíble vale, más rato, bueno, nada, va a pita final del partido, va a pita, le hay pita final del partido nos llevamos 3 puntos, y el Barcelona pierde creo que su primer partido en esta Liga Santander bien, bien, buen partido, vale, esto nos motiva de cara a los partidos que nos vienen ahora que van a ser también muy importantes, así que venga, vamos allá, por el partido contra el Bayern de Múnich, que como digo es muy importante también vamos allá, partido muy importante contra el Bayern de Múnich, y jugamos prácticamente con el mismo equipo, algún cambio como Wagner por Lemar, Wagner que está en muy buena forma, va progresando poco a poco, la verdad este, este jugador tiene muy, muy, muy buen futuro, 65 de media con 16 años, la verdad tiene muy, muy buena pinta, luego tenemos a Redmond por la banda derecha para sustituir a Castillo que está un poco cansado Redmond ya sabéis que no me gusta y es un, es una posible salida de cara al mercado invernal, pero bueno, ahora mismo lo necesitamos por la banda, hasta que llegue otro refuerzo y bueno, el otro cambio es Adrián Marín por Grimaldo, en la derecha izquierda ya sabéis que les estoy dando minutos a los dos, más o menos por igual, Adrián Marín me gusta bastante y Grimaldo de momento es el titular, así que, bueno, vamos allá, vamos a ver si podemos ganar o al menos empatar el partido contra el Bayern de Múnich, rival muy, muy complicado obviamente, vamos allá, Champions League, Villarreal contra el Bayern de Múnich, partidazo sin duda, la verdad, ahí vemos, madre mía, nuestro Bayern de Múnich que acabamos la serie hace nada, la verdad, y ahí vemos los jugadores con los que solíamos jugar, bueno, ahí vemos a Benatia que ha vuelto de la cesión, nosotros no hemos llegado a jugar con Benatia, pero bueno, vamos allá, partidazo y venga, vamos a ver si podemos hacer un buen partido como el anterior contra el Barcelona, que madre mía, Thiago Alaba, vale, bien, bien, defendemos, defendemos, no puede ser Thiago, no puede ser Thiago, nos marca, qué golazo, bueno, golazo entre comillas porque ha sido un gol raro, 0-1, bueno, de hecho es el primer gol que nos marcan en esta fase de grupos, la verdad, seguíamos invictos, después de cuatro partidos de la fase de grupos, seguíamos invictos y justo nos marca Thiago Alcántara de esta manera, caño a Senjo, madre mía, increíble, la verdad, increíble, vamos a ver si podemos remontar el partido, venga, venga Redmond, venga, sigue Redmond, el pase, el pase para Mateus, fuera de juego, qué rabia, tío, qué golazo iba, tío, vale, dos santos, dos santos, dos santos para Wagner, sigue Wagner, Wagner, Wagner es buena, el pase para Bacambu, qué lástima que no llega, tío, no sé si era fuera de juego, pero qué lástima, tío, pase de Mateus para Wagner, sigue Wagner, tira Wagner, se va afuera, qué pena, por favor, no puede ser, no puede ser Douglas Costa, madre mía, tío, no puede ser, qué rabia, tío, qué bien está jugando el Bayern, es que qué jugadas, es que qué jugadorazos que tienen, la verdad, o sea, es que tienen unos jugadorazos, hay que, hay que decirlo, hay que decirlo, la verdad, está complicado el partido, minuto 47, nos marcan el 0-2, esta vez Douglas Costa, no hemos podido hacer nada prácticamente, vamos a ver, vamos a ver si podemos empatar, pero lo veo prácticamente imposible, el otro partido del grupo iba 1-1 al descanso, estaría bien que quedasen así, 1-1 estaría bien, incluso que, que el Milan perdiese, pero bueno, vamos a ver, venga, Carlos Santos, el pase para Bacambu, sigue Bacambu, sigue Bacambu, la tienes, Bacambu, la tienes, por favor, no, Bacambu, no la líes, por favor, tío, vale, es buena ocasión, es buena ocasión para Matos Pereira, vamos a tirar, vamos a probar, fuera, qué rabia, Enrican, al palo, Enrican, madre mía, qué tiraco, y se va al palo, qué rabia, pita final del partido, y perdemos, la verdad, no hemos podido hacer nada, no hemos podido hacer nada, lo he intentado hasta el final, pero nada, la verdad es que han sido superiores, si no, no hay nada más que decir, vamos a ver si, si los rivales han empatado, mierda, el Milan ha perdido, ha ganado, perdón, el Milan ha ganado, ha ganado 1-2, entonces ahora mismo el Milan está un punto por encima nuestra, necesitaremos ganar el partido que nos queda de Champions League, que es justamente contra el Milan, para poder clasificarnos a octavos de final, madre mía, nos la jugamos en ese partido, que será en el siguiente episodio, por cierto, y madre mía, me acabo de cagar bastante, o sea, tengo bastante miedo ahora mismo, porque si perdemos ese partido, o lo empatamos, estamos fuera de la Champions League, y la verdad sería una catástrofe importante, la verdad, en fin, bueno, de momento nos vamos a centrar ahora en el partido contra el Leganés, a ver si seguimos remontando un poquito en la Liga Santander, y nos vamos acercando a las primeras posiciones, venga, vamos allá, vamos a ver si podemos ganar, vale, pues vamos allá, vamos a jugar con este, con este once titular, Peñaranda, Sansone por la banda izquierda, a ver qué tal lo hace, Lemar, Castillejo, luego Jefferson Lerma de titular, con Renato Sánchez, Grimaldo, Semedo, esta vez vuelve a la titularidad, Emre Khan y Víctor García, venga, vamos allá, a ver si podemos ganarlo, yo creo que sí, no es un rival demasiado complicado, aunque se puede complicar, eh, le puede complicar, y vamos allá, vale, Castillejo, Castillejo por la banda, ay, no sé qué ha hecho, Castillejo aquí para Lemar, Lemar, golito de Lemar, madre mía, qué fácil ha aparecido, qué buena definición, qué bien la ha colocado Lemar, justo para que no llegase el portero, y para que entrase, qué buena, nos adelantamos en el marcador, 1-0, después de una jugada buena de Castillejo, aunque ahí se ha liado bastante, luego ha conseguido, ha conseguido hacerle el pase a Lemar y ha definido muy bien para adelantarnos, como digo, 1-0 el minuto 14, no puede ser, no puede ser, no, 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 no puede ser, en serio, en serio nos marcan de esta manera, tío, qué suerte, de verdad, qué suerte que el rechace les llega a ellos y nos marcan, mira, mira de eso, por favor, mira de eso, sí que es verdad que podríamos haber defendido mejor, pero es que, que me marquen de esta manera, me da mucha rabia, me da mucha rabia, vale, Víctor García, Víctor García por la banda derecha, qué bien, por favor, el centro para Peñalanda, madre mía, madre mía, qué jugada de Víctor García, prácticamente desde nuestro campo, qué bien lo ha hecho, qué centro le ha dado a Peñalanda, y qué bien remada Peñalanda para hacer el 2-1, minuto 31, por favor, qué buena jugada de Víctor García y Peñalanda. Llamar el pase para Sansone, Sansone, el recorte, tira Sansone, golazo de Sansone, increíble Sansone, la verdad, es que este jugador, cuando aparece, es increíble, la verdad, muy, muy, muy bien Sansone, marcando el 3-1, qué gran jugada ha hecho, la verdad, madre mía, 3-1, vamos, no puede ser, no puede ser, tío, Timor, Timor, no sé quién es Timor, pero nos ha marcado de una manera muy rápida que no me esperaba, madre mía, es que el pase ese, va, qué rabia, qué rabia, tío, nos marcan el 3-2, ya os digo que el partido este está acostando y a la vista está 3-2, madre mía, todo puede pasar, todo puede pasar, vamos allá, vamos, venga, vale, cuidado, no puede ser, al palo, fuera, fuera, madre mía, Leganes, la que nos está liando, por favor, qué partidazo estamos viviendo contra el Leganes, creo que como en la ida de, o en la temporada pasada, creo que hubo también un partidazo contra el Leganes y en esta temporada no está siendo menos, madre mía, vamos a ver esta jugada, vale, Sansone para Renato, Renato controla, se la roban, no puede ser, no puede ser, el pase, el pase para Szymanowski, increíble, increíble, Szymanowski nos marca el 3-3, minuto 85, no puede ser, tío, no puede ser, Szymanowski estaba prácticamente solo, Semedo lo ha dejado prácticamente solo, y qué marca, oh, qué bien define, es que, qué bien, qué buena definición de Szymanowski, que no se empata el partido a 5 minutos del final, madre mía, yendo 3-1, no se empata el Leganes, esto no puede ser, vamos a hacer cambios, vamos a hacer algún cambio, porque esto no puede quedar así, vamos a ver, qué suplentes tenemos para poner, a ver, tenemos a Bakambu, vamos a poner a Bakambu por Peñaranda, vamos a poner, vamos, voy a confiar en Cartier, vamos a poner a Cartier por Samu Castillejo, y luego a Ndiaye, Ndiaye, perdón, por Jefferson Lerma, venga, venga, se puede, por qué no, se puede, 5 minutos para intentar marcar un gol, vamos allá, vale, Bakambu, para Lemar, Lemar, sigue Lemar, Lemar, para Sanzone, no puede ser ese pase de mierda, tío, ese pase de mierda, y Sanzone, qué lento va, por favor, y empatamos el partido, pita final del partido, hemos tenido una ocasión ahí al final, que podría haber salido bien, y empatamos el partido a 3, esto no puede ser, tío, esto no puede ser, vale, partido contra el Árabes, ahora, partido de vuelta de la Copa del Rey, creo que son, eh, 16 avos de final, si no me equivoco, si no me equivoco, son 16 avos aún, y bueno, jugamos con este de once de titular, jugamos con Wagner, jugamos con Redmond, y jugamos con Kim Dong Hun de titular en la portería, vamos allá, yo creo que puede ser un buen partido, en principio tampoco debería ser un partido muy complicado, aunque en la ida quedamos uno a uno, y estamos obligados a marcar al menos un gol en este partido, así que, vamos a ver, vamos a ver, yo creo que tenemos unos buenos suplentes también para afrontar la segunda parte, así que, venga, vamos allá, vamos allá, gran partido que nos espera, vamos a darlo todo, tenemos que darlo todo, yo creo que se puede, vamos allá, vale, Wagner, Wagner para Bakambu, sigue Bakambu, sigue Bakambu, es buena ocasión, no falla Bakambu, ahí lo tenemos, 0-1, nos adelantamos, por fin, en el marcador, minuto 38, ha costado un poco, ha costado un poco, pero buena jugada, buen pase de Wagner para Bakambu, y por fin nos adelantamos, como digo, Bakambu está volviendo, eh, me gustan, me gustan los partidos que está haciendo últimamente Bakambu, bien, dentro de Grimaldo, Bakambu, Bakambu de nuevo, madre mía, vale, Renato, Mateos, tira a Mateos, Wagner, Wagner está fuera de juego, creo, que lástima, tío, que lástima, vale, Grimaldo, que tiraco de Grimaldo, y buena parada de Pacheco, Wagner para Bakambu, madre mía, Bakambu, que pase de Wagner para Bakambu, y Bakambu que no puede fallar, Bakambu no falla, no falla, no puede ser el palo, tío, Bakambu, no me falles eso, puede ser Katai, fuera, menos mal, madre mía, que casi no se empata ni Bakambu que se lesiona, no, madre mía, no sé qué ha pasado, no sé qué le ha pasado de repente, Bakambu lesionado, pues nada, vamos a poner a Borré, y de paso vamos a poner a Garnier por dos santos, y a Mbemba por Víctor Ruiz, venga, vamos a hacer con estos cambios, vamos a acabar el partido, a ver si podemos acabar así, y pasamos a la siguiente ronda, venga, vale, va a pitar al final del partido, va a pitar al final, y estamos en la siguiente ronda, sí o sí, ahí lo tenemos, pita al final del partido, bueno, partido bastante aburrido, la verdad, bastante aburrido, pero hemos conseguido el objetivo, hemos ganado 0-1 y hemos pasado a la siguiente ronda, no sé si a octavos o a cuartos, creo que a octavos de final ahora, así que bueno, seguimos en la Copa del Rey, bien. Bueno, pues así se queda ahora mismo la tabla de la Liga Santander en Málaga, que va a tercero, eh, atención con el Málaga que va a tercero, y bueno, el Eibar ya ha bajado posiciones, ya va el número 10, empatado con nosotros, con el Sevilla, con el Levante, que el Levante también, sorprendente, que ha recién ascendido, y bueno, pues así es como estamos ahora mismo, hemos remontado quizás un poquito, si hubiésemos ganado el partido contra el Leganés, pues estaríamos con 22 puntos, eh, o sea, estaríamos bastante bien aún así, no sé, la verdad, es que tengo la sensación de que vamos mejor de lo que nos merecemos por los resultados y el juego, así que bueno, vamos a ver, vamos a ver si podemos ir remontando poco a poco, lo malo es que el Barcelona está 10 puntos por encima, es demasiado, la verdad, es demasiado, pero bueno, respecto a los demás no hay tanta diferencia, de hecho, 4 puntitos respecto al segundo está bastante bien, intentaremos remontar, y bueno, contra, bueno, en la Copa del Rey, perdón, aquí lo vemos, nos ha tocado el Real Betis, bueno, eh, un rival bien, está bastante bien, obviamente nos podrían haber tocado mucho más complicados, y la verdad es que está bastante bien, es un rival que podemos podemos hacernos con él, la verdad, bastante, bastante tranquilamente, de hecho, aquí lo vemos, va el último, el Betis ahora mismo en la Liga Santana, así que bueno, a priori no debería ser una eliminatoria demasiado complicada, y nada más, despedimos el episodio por aquí, espero que os haya gustado, espero que, que bueno, que estéis preparados ya para llegar al mercado de invierno, para hacer una, una reestructura, no sé, bastante importante en, en el equipo, no sé, realmente creo que en el siguiente episodio no dará tiempo aún, porque imagino que a estas, estas semanas finales habrá Copa del Rey, entonces no dará tiempo aún en el siguiente episodio, pero bueno, yo creo que dentro de dos, dentro de unos pocos días, estaremos en el mercado de traspasos, así que bueno, si queréis, me podéis ir diciendo ya en, en estos episodios los fichajes que podrían, podrían ir bastante bien, y las ventas que podríamos hacer, aunque ya tengo una idea de, de varias, de varias ventas que, que haré, y fichajes algunos también, igualmente ya lo iremos viendo en el siguiente episodio, y sobre todo dentro de dos episodios, cuando nos metamos de lleno en el mercado de traspasos, así que como digo, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias a todos por ver el episodio, darle like, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos pronto en un nuevo episodio, o en un nuevo vídeo, hasta luego, adiós.